¡Voy a ti, mi cocho! ¡Voy a ti, mi cocho! ¡Voy a ti, mi cocho! Y tu eres amigo, cantas bien y te bendigo. Eres igual, que el coquillo pero en la trova de aquí nunca te metas conmigo. Pero en la trova de aquí nunca te metas conmigo. . Eduardo Villanueva Con Chucho y con Gilbertito Con Chucho y con Gilbertito Ahora que cante bizcocho Si es que entienden mi zancocho O saben de mi sofrido A este trío yo lo invito Quiero que canten los tres La décima, ¿cómo es? Además de la garganta Van a ver cómo se canta Al derecho y al revés Está bueno, está bueno Ahí al derecho y al revés Van a ver cómo se canta Además de la garganta La décima, ¿cómo es? Quiero escucharlo a los tres Por eso este trío vino Si conocen mi sombrito Y si entienden mi zancocho Quiero que cante bizcocho Con Chucho y con Gilbertito Quiero que cante bizcocho Con Chucho y con Gilbertito Quiero que cante bizcocho ¡Suscríbete al canal!